Hola, mi nombre es María Torres y en este vídeo voy a daros a conocer una serie de competencias digitales referidas al Comité sobre los Derechos del Niño. Como sabéis, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos son comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. En este caso, el Comité de Derechos del Niño es el órgano encargado de la supervisión no sólo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también de sus protocolos facultativos sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Para esta labor de supervisión y control, el Comité tiene a su disposición tres mecanismos. La presentación de informes por los Estados partes, la posibilidad de examinar denuncias individuales de particulares víctimas o entre Estados y la posibilidad de iniciar investigaciones o consultas a un Estado parte. Junto con ello, el Comité realiza una labor interpretativa del contenido de las disposiciones sobre derechos humanos en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas. ¿Y cómo podemos acceder a la documentación sobre la labor del Comité? En primer lugar, accederemos a la página oficial del Comité de los Derechos del Niño. Como veréis, en la zona central hay un apartado dedicado a los informes de los Estados parte. Bastará seleccionar un Estado, vamos a buscar España, España y clicar en ir. Se nos despliega el buscador general, el de la base de órganos de tratados de Naciones Unidas. Como veréis, una vez seleccionamos informe del Estado parte, damos a la búsqueda, están presentes los informes presentados por España sobre los distintos períodos temáticos. En segundo lugar, podemos acceder a las comunicaciones individuales o denuncias, e incluso a los procedimientos de consulta o investigación. Para ello, volveríamos a la página inicial del Comité. En la barra lateral hay un apartado dedicado a las mismas. Las comunicaciones individuales podemos acceder a una tabla de casos pendientes, a la jurisprudencia destacada o a la tabla de opiniones y seguimiento. Esto sí, se descarga un archivo en inglés sobre todas las denuncias individuales con un pequeño resumen del caso y la opinión del comité. Si queremos conocer las investigaciones o consultas, cuando se selecciona este apartado en la página principal, procedimiento de consulta, nos enlaza de nuevo una lista de todos los informes del Comité de Derechos del Niño y un resumen de los procedimientos de investigación. Por último, y respecto a las observaciones generales, donde el comité realiza una labor de supervisión respecto a la interpretación de los derechos reconocidos, pueden localizarse fácilmente en el lateral. Una vez desplegado, el comité pone a su disposición las últimas observaciones generales. En cambio, la lista completa está disponible en la base de datos general, a la que podremos acceder y cambiar el idioma según el que más nos convenga. Con esto acaba la búsqueda de materiales sobre la labor de supervisión y control del Comité de Derechos del Niño. Espero que os resulte efectiva y útil en vuestras investigaciones.